Pero bueno chicos, bienvenidos a CadeCabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre GTA, en esta ocasión de vídeo, suscríbete a una parita súper importante para estar al tanto de todo lo que va saliendo A ver si podemos llegar a los 8000 suscriptores antes de que acabe el año Estamos cerca, estamos a 250 creo, cosas así, yo creo que es posible, yo creo que es bastante posible, así que no olvides suscribirte que es totalmente gratis Y a mi me ayudas muchísimo, y es que resulta que vamos a ver el menú y las interfaces de GTA 6 No las oficiales, pero que están hechas en base a las filtraciones de GTA 6 Y están hechas por gente que es muy pero que muy buena Esto lo ha posteado Osea12, lo vais a tener todo en la descripción Pero aquí tenéis para darle las gracias a los creadores que han hecho toda Steam Files, que la verdad que se han metido un currazo espectacular De todas formas tendréis los links en la descripción por si queréis ir a visitar los perfiles de cada uno Tenéis a... es que tiene nombre bastante raro Pero bueno, aquí lo tenéis Este señor, el del mapa Fanart en Twitter Y bueno, pues aquí lo tenéis todo, de verdad que es totalmente increíble Y vamos a ir desde el principio Bueno, este sería el menú de carga Este sería el menú de carga normal Estaría muy pero que muy guay, la verdad Mola, un menú normalito Tenemos aquí ahora, este sería también el menú de modo historia y modo online Como veis, setting, start story, ¿no? Username arriba, el nombre, todo, ¿no? Perfecto Lo tenemos todo aquí, para empezar Después tendríamos, si pasamos a otra Tenemos esta que son las pantallas de... Esta es la pantalla del online El otro era la de modo historia Y esta es la pantalla del online Como veis, Vice City de fondo El Oceans View, que es el edificio de Vice City Y bueno, otra vez el username arriba Los ajustes Y bueno, pues todo aquí, ¿no? En plan, coming soon, no sé qué Perfecto, muy guapo Vendrá pronto Perfecto, muy bien Está muy guay el diseño Está muy pero que muy chulo Aquí tendríamos también El diseño de lo que se vería De la interfaz del personaje De cada personaje Como veis, abajo Minimapa redondo Sé que el de GTA V tiene un minimapa cuadrado Pero todos los anteriores Grand Theft Auto menos el 5 Tienen minimapa redondo Así que es bastante Probable que sea Bueno, pues no lo sé Pero yo creo En mi opinión Yo creo que va a ser redondo Pero bueno Mucha gente decía que Este minimapa no era Que era cuadrado Y resulta que el único minimapa cuadrado Es el de GTA V A partir de ahí Todos los minimapas de Grand Theft Auto Han sido redondos Pero bueno Sea redondo o cuadrado Tenemos un minimapa Tenemos aquí Como una llamada de teléfono Tenemos aquí La lista de música La estamina de nuestro personaje Aquí Las características de la pistola Arriba un mensaje de texto El cual no viene al caso A la derecha Las habilidades especiales Las estrellas La munición El equipamiento Las armas Y la armadura Bueno, la armadura Y equipamiento Otro equipamiento Y tendríamos también aquí La ruedita De los tres personajes Esta la verdad Que estaría muy pero que muy guay Como veis Pistola y demás Si cambiamos a la otra Tendríamos esta de aquí Que bueno Está separado Esta era la que salía en el juego En la filtración Y esta es pues la que han hecho ellos Que está muy pero que muy guapo Por otro lado También tendríamos Esto que es para abrir el mapa Tenemos mapa Juego Online Amigos Setting Y galería Y el Rockstar Editor Pone Grand Theft Auto 6 Jason El día a la hora El dinero que tiene Y el mapa ya de forma más grande Para tú poder moverte Dentro del mapa Y de esto lo tenemos de varios colores Está en verde Lo tenemos en rosita En verde para Jason Le ha puesto el color verde a Jason Y el color rosita para Lucía Y el color azul Que me imagino que será Para el modo online Como veis Bastantes colores Bastantes modos O sea muy pero que muy chulo La verdad que esto tiene Un trabajazo Súper guapo Este para mi es uno de los que más Me ha gustado Como veis Tiene arriba a la derecha Las estrellas El dinero que tiene El arma que tiene Switch Weapon Indica el arma que tiene En el coche El minimapa Redondo también Aquí cuando te están buscando Aquí lo pone justo Este minimapa sale Cuando te están buscando Lo pone así En rosita por fuera La energía La salud Y la energía Y el poder especial Que cada uno tiene una habilidad Aquí el interfaz de menú Con el nombre de Lucía Y todas las emisoras De radio Que podrían estar Y a la derecha El teléfono móvil La verdad que está Muy pero que muy chulo Este está bastante guapo Está muy bien diseñado Y a mi la verdad Que me gusta muchísimo La verdad está Muy pero que muy guay Y por otro lado Tendríamos también Aparte de este Tendríamos ya Por último Tendríamos este de aquí Que sería como se vería A lo mejor La pantalla normal Minimapa a la izquierda Aquí el móvil Que se ve que vamos a tener Un móvil Pero mucho más avanzado GTA V no simplemente Que lo abras y ya está Sino que vamos a tener Un móvil Y se van a poder tener Llamadas Mucho más allá De lo que tenía GTA V Aquí los músculos En esta opción De Jason En Minimapa Y a la derecha Pues las opciones Que en la filtración Hubo que se iban a ver Varios tipos de opciones Al estilo Red Redemption 2 Pues aquí lo tenemos Extraño Pone Pone bueno Robar Pone varias cosas Empuñar con el arma Antagonista Bueno pone muchas cosas Y aquí pues va a poner Las características Que ponga Y esto ha sido Todo lo que han creado Estos usuarios Porque no sé si son chicos O chicas Pero bueno Los usuarios Estos increíbles Personas Que han hecho Todo este menú La verdad Toda la interfaz De GTA VI La verdad que a mí Me gusta Porque es minimalista No tiene tanto enrollo Y sobre todo Es una interfaz Que es clara Está clara Si algo me molesta A los videojuegos Que la interfaz Sea un absoluto caos Y que no puedas encontrar nada Eso a mí me parece Una locura Y baja muchísimo La calidad de un juego Una interfaz Limpia Que sea minimalista Con los puntos Bien claros Donde tenga que coger Sin puntos de más Eso es la clave Para que un videojuego Tenga un buen menú Así que Nacho Si os ha gustado El video Si no olvides suscribirte Si os ha gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós